Hiper-Loop es un concepto de transporte de alta velocidad propuesto por Elon Musk, el empresario detrás de compañías como Tesla y SpaceX. La idea básica detrás del Hiper-Loop es utilizar cápsulas opadas que se desplazan a altas velocidades a través de tubos de baja presión, lo que permite alcanzar velocidades cercanas a la del sonido. La tecnología del Hiper-Loop se basa en principios de levitación magnética y propulsión mediante aire comprimido. Las cápsulas, que transportan pasajeros o carga, viajan dentro de los tubos casi sin fricción, lo que reduce la resistencia y permite velocidades muy altas. El Hiper-Loop ha sido concebido como un sistema de transporte eficiente, sostenible y de alta capacidad que podría conectar ciudades distantes en un tiempo muy corto. Se ha planteado como una alternativa a los medios de transporte tradicionales, como los aviones y los trenes de alta velocidad. Aunque el concepto del Hiper-Loop ha generado mucho interés y ha sido objeto de investigación y desarrollo por parte de varias empresas y equipos, aún se encuentra en una etapa temprana y enfrenta desafíos técnicos, logísticos y regulatorios significativos. Sin embargo, se han realizado pruebas y se están construyendo prototipos para demostrar la viabilidad de la tecnología y explorar su potencial en el futuro del transporte. Gracias. 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 Gracias.